Todos los seres humanos poseemos muchísimas emociones, entre las cuales están el amor, el odio, la ira, temor, tristeza, hasta la misma soledad. Pero hay una que se vuelve muy letal y peligrosa si permitimos que nos domine, que nos guíe, y es el miedo. Sí, suena algo irónico. Todos sentimos miedo, y es normal sentirlo. Pero lo que no es normal es dejar que nos controle y que nos lleve a hacer esas cosas tan pendejas, tan bobas, tan estúpidas, que podríamos evitar si supiéramos dominarlo. Nunca es fácil dominar y controlar una emoción, porque eso no es algo que se tiene aquí, se siente aquí, se siente en el corazón, en el alma. Nunca es fácil controlar algo que no podemos tocar. Pero no significa que sea imposible. Por eso, quiero darles un pequeño consejo, y espero lo tomen. El miedo es normal sentirlo, es normal percibirlo. Cuando algo nos atemoriza, cuando algo nos espanta, cuando algo nos preocupa, o cuando simplemente no le hemos sentido a las cosas, sentimos miedo. Por eso, no es raro que se dejen controlar, pero es ahí donde está el problema. Cuando nos dejamos controlar por ese miedo, por esa emoción tan peligrosa que es el miedo, llegamos a cometer estupideces de las cuales nos arrepentimos. No es mal, vuelvo y digo, no está mal sentir miedo. Todo el mundo lo siente. Yo siento miedo, tú lo sientes. Lo que está mal es que te controlen. Usa ese miedo para tu favor. Usa ese miedo para crecer, para fortalecerte. Usa ese miedo para ver en qué estás fallando, por qué lo estás sintiendo. Indaga en tus emociones. Indaga por qué estás sintiendo miedo. Si es miedo a algo que te imaginas, a la llorona, qué sé yo, a los fantasmas, al mismo coco, no te lo guardes para ti mismo. El miedo es más letal cuando tú te calles las cosas. Cuéntatelo a sus amigos, cuéntatelo a ti mismo. Grítalo al mundo entero, a tus papás, a tus hermanos. ¿A qué le tienes miedo? Eso te va a ayudar a controlarlo y a calmarlo un poco. No es una solución definitiva, pero sí es una gran ayuda desahogarte con aquellas personas que te rodean. Con aquellas personas que están a tu lado. No necesariamente tienes que contarlo a cielo abierto. Pero sí cuéntale eso a lo que le temes miedo a las personas que te están rodeando. A las personas que están a tu lado. A las personas que se preocupan por ti, te quieren y quieren lo mejor para ti. Confía en ellos. Ellos nunca te harían daño. Confía en tu mamá, en tu papá, en tus hermanos. Ellos siempre van a estar ahí para ti. Son las personas en las que menos piensan, pero las últimas que te abandonarían. Confía en ellos. Y verás que poco a poco el miedo que sentías va a caer en el pasado. Las cosas no se solucionan de un momento a otro. Pero sí, con un poco de esfuerzo y perseverancia, lo lograrás. Este es mi consejo para ustedes. Yo soy Jovan Cala y nos vemos en una próxima. Chao, chao. 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 Chao.